Aquí nos encontramos con el arquitecto Pedro Mena, con la señora María José García y con Lisset Herrera, quienes estuvieron en el día de hoy frente al Hotel Hilton de la avenida Tiradentes en la ciudad de Santo Domingo, al mismo tiempo, un poco antes, que se celebrara dentro del mismo el evento programado con los empresarios dominicanos del expresidente Leónel Fernández. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Todos hemos visto muchas imágenes a través de los noticieros, incluso agresiones contra periodistas, sus cámaras, pero lo que más nos ha sorprendido es las agresiones a mujeres, a personas mayores que no portaban armas, que no tenían ni siquiera muchas veces pancartas, sino simplemente quizás una bandera o prácticamente nada. Cuéntenos, vamos a empezar con María José, ¿qué fue lo que pasó cuando ustedes llegaron allí? ¿Si llegaron juntos? ¿Ustedes? Yo no, llegamos separados, incluso no nos conocíamos. Yo llegué con dos amigas, nosotros no pudimos llegar hasta el frente. Nos fueron empujando y un grupo de personas que no sabemos quiénes son, y nos dejaron en el parqueo de Plaza Naco. Nos amenazaron, cada vez que una de nosotras sacaba un celular para grabarles o para tomar fotografías, ellos nos manoteaban. Tratamos de acercarnos a la acera, pero nos iban empujando, nos iban echando para atrás. Las compañeras nos dijeron que esto no era Nueva York, que nos fuéramos, que a nosotros nos podían picotear. A una de las compañeras le arrebataron el celular y lo detrayaron en el piso. Un señor, un señor grandísimo. Tú sabes que en esa situación tú lo ves como más grande de la cuesta. Exacto. Además, sí. A mí me pareció como de dos metros de alto y de quinienta libros, pero bueno. ¿Esas personas estaban identificadas de alguna manera? Habían algunos que tenían una cachucha que decía Leonel y otros que no tenían nada. Una señora que tenía una blusa azul, a mí personalmente me dijo, ¿y es payaco, ustedes quieren ir? Yo le dije, sí señora, vinimos a una manifestación pacífica. Ella me dijo muchísimas malas palabras y me dijo, pero será muerta que usted va a cruzar. ¡Ay Dios! Después nosotros nos retiramos, decidimos ya ni cruzar. Claro. Pero nos quedamos dentro del parqueo de Plaza Naco, un poquito más atrás, viendo a ver si las cosas se calmaban. Había como mucha bulla que de repente se hizo un silencio. Se apagó la música, había como un musicón y empezaron a pasar muchas yipetas negras. Esa era la 1 y 10, asumimos que fue esa la hora a la que llegó Leonel. Sí, más o menos a esa hora llegó Leonel. Y en ese momento empezaron a venir muy despacio unos hombres. Mientras nos boceaban de afuera amenazas de muerte, yo saqué el celular y empecé a grabar a las personas que nos estaban diciendo, ¡la vamos a picotear, váyanse! Y en ese momento notamos que unos hombres venían caminando muy despacio. Entonces, una de mis amigas me dijo, mira, esos son los paleros que se están juntando ahí. Cuando nos volteamos, ya dos estaban detrás de nosotras y los otros estaban enfrente y venían hacia nosotras. Eso yo lo grabé, porque eso sí yo tenía mi celular prendido. Y ahí entonces nosotros decidimos que lo que habíamos venido era simplemente protestar pacíficamente y que lo que mejor podíamos hacer era irnos. Y nos fuimos. Antes de que Diana pregunte más, yo quería preguntarte, haga su pregunta, perdón. Yo quería preguntarte, ¿cuándo se hizo el silencio? ¿Fue antes que entraran los carros negros? O sea, cuando todo se calmó, ¿fue previo a la entrada del presidente? Sí, justo. O sea, como si alguien les avisara, hagan silencio, que ya va a llegar. Justo la policía se paró y entonces empezaron a pasar las yipetas. Entonces las personas que estaban ahí estaban en coordinación con la avanzada, con el grupo del expresidente. Ustedes dieron eso mismo también, verdad, el silencio. Ahora, mientras esto sucedía, ¿estaba la policía ahí? Yo no vi ningún policía. Incluso vi una meta en la esquina mientras nos empujaban para adentro del parqueo de Plaza Naco y las señoras nos insultaban y los otros señores nos insultaban. Había una meta en la esquina mirando, pero él nunca hizo nada. Nunca hizo nada. Lisset, tengo entendido que a ti te jalaron de los pelos. Sí, o sea, literalmente. Como decimos en buen dominicano, de las greñas. Exactamente. Yo llegué caminando porque sabía que el tránsito y el parqueo iba a estar un poco difícil y mi oficina quedaba más o menos cerca, entonces decidí ir caminando con vestida de negra, con mi banderita dominicana. Cuando llegué, vi que había un grupo reunido dentro de un negocio porque las condiciones no estaban, o sea, parecía un meeting. O sea, cuando yo llegué, yo me quedé impresionada porque yo dije, no, pero espérate, tuve un meeting de este partido. Un poco de un meeting político. Entonces, cuando vi que había otras personas que también estaban con el mismo propósito que yo había ido, entonces me acerqué a ellos y ahí decidimos salir hacia la acera. Dijimos, bueno, nosotros estamos aquí, no estamos haciendo nada malo, vamos a salir. Entonces, ahí vinieron primero el grupo de los jóvenes agresivos y nos arrebataron una pancarta que habíamos llevado hecha a mano, o sea, cosas que uno como ciudadano dominicano se sintió motivado y pensaba que eso podía hacer. Entonces, primero nos arrebataron eso y nos dijeron que nosotros no podíamos estar ahí. Entonces, yo simplemente levanté mi banderita dominicana y dije, bueno, mi amor, aquí estoy yo dominicana al fin. Me arrebataron mi banderita dominicana, me la rompieron y me la tiraron al piso. Y yo entonces ahí comencé a parada, me agarraron de los pelos, me sacaron de donde yo estaba y ya yo decidí, yo dejé, déjame yo irme, me debo dar por afortunada que no me hicieron nada más. El arquitecto Pedro Mena lleva ya cierto nivel de experiencia últimamente en movimientos civiles, movimientos cívicos absolutamente desligados de cualquier partido político, cualquier inclinación política, incluso de los organismos o oficialmente de las organizaciones civiles. Has estado en manifestaciones anteriores, eres un ciudadano que ejerce su derecho a expresar su opinión porque vivimos en una democracia y sobre todo cuando los hechos y las evidencias son tan abrumadoras de hablar en nombre de muchos que no tienen voz a través de las redes sociales. A ti se te respeta y se te admira mucho por tu trayectoria como persona, independiente de lo que estás haciendo también por los movimientos sociales. ¿Qué fue lo que tú viviste diferente en esta manifestación de lo que habíamos vivido anteriormente o de lo que muchas personas han vivido en otras manifestaciones? Sí, en las demás protestas que hemos hecho, siempre ha habido una fuerza policial numerosa, a veces más numerosa que el número de las personas que protestamos, porque nunca queremos ser muchos para no provocar, como en esta ocasión donde los diferentes grupos ciudadanos se convocaron para protestar contra la corrupción y la impunidad de un régimen, corrupción e impunidad que ya comienza a ser perseguida. Entonces, el grupo no era grande para no ser provocadores, el grupo era mayormente compuesto por mujeres, porque hoy en día las mujeres son más valientes. Así es. Y ahí está. Y señoras mayores. No estoy diciendo que hay señoras mayores. Mira, esta fotografía que viene a continuación de esta otra, estos son el grupo de paleros que estaban ahí. Mira, esta fotografía es la fotografía con la que ilustra la agencia EFE hoy, la noticia sobre las agresiones a la prensa y a los manifestantes. Una señora mayor que está siendo vapuleada por cuatro o cinco tigres. Pónganla otra vez para que se vea clara. Por cierto, esa fotografía es de Orlando Barría. Sí, exactamente, que es corresponsal de la agencia EFE aquí. Es corresponsal de la agencia EFE. Eso es una vergüenza para la República Dominicana internacionalmente. Eso dice... Eso, perdón. Mira, hay uno en el medio y otro en una esquina. Mira, ellos están observando. Y a la pobre señora la tienen en pánico total estos cuatro... Tigres. Tigres, sí. Alrededor de ella y nadie hace nada. Y esto se va por todas partes del mundo y se dice en República Dominicana no hay una democracia. Porque este tipo de cosas solamente pasan en los países o en los regímenes dictatoriales. No en un país donde hay una democracia y todo el mundo tiene derecho a expresarse. Pedro, ¿qué viviste tú particularmente cuando vimos esa foto anterior de todos esos hombres esperando tranquilamente, sentados en la acera con palos? Los estaban esperando con palos. ¿Cómo es posible que nadie hiciera nada, que nadie impidiera esto? ¿Y por qué se sentían tan seguros? Sí, ciertamente yo llegué portando una bandera nacional, una bandera dominicana. Desfilé con ella yo solo, sin mencionar palabras. Ahora, cuando estaba frente al hotel, una turba se me acercó, tomaron la bandera, destruyeron la bandera dominicana. Como han destruido la economía de este país. Una barbaridad. Como han destruido las instituciones nacionales, porque eso es lo que han hecho. Destruyeron la bandera dominicana. Eso está penado por la ley. Ciertamente. Como una muestra de que tienen un desprecio total por la nacionalidad. Después de eso, la turba agresiva se dirigió hacia el grupo de personas y ocurrió lo que ellas acaban de contar. Bueno, nosotros tenemos a Gary Merson también, Nelson, para que preparen la comunicación con Gary. Y estamos tratando también de comunicarnos porque la peor agresión sufrida en el día de hoy fue precisamente a miembros de la prensa que habían ido a cubrir lo que estaba sucediendo allí, hacer su trabajo periodístico. Varios reporteros gráficos, tanto del Digital Acento como del Impreso Diario Libre, como del canal Antena Latina y Teleantillas, fueron agredidos por esos seguidores del expresidente Leónel Fernández que fueron ahí a manifestarse. Les quitaron las cámaras al diario Digital Acento, le quitaron tres cámaras que no las ha podido recuperar. Le quitaron tarjetas de las que tenían las imágenes que ellos habían podido obtener. Los patearon, los golpearon. Los golpearon. E incluso a la jefa de los reporteros gráficos de Acento le ofrecieron hasta galletas. Así es, a mujeres. No respetaron, no discriminaron entre hombres y mujeres. Es increíble que este es el mes de la no violencia contra la mujer. Y yo me siento tan apenada porque como el arquitecto yo he estado en otras protestas, porque a mí siempre me ha motivado, oye, mi país me duele. O sea, yo soy madre y yo pienso en el ejemplo que mi hijo está recibiendo, que es un teenager, está recibiendo, de estas personas que supuestamente son las que están dirigiendo el país y las que se están llamadas a ser ejemplos. Entonces, eso es lo que mi hijo y los compañeros de mi hijo están viendo. Están viendo el enriquecimiento rápido, que no se trabaja. O sea, yo le pongo como ejemplo a mi abuelo, que trabajó la vida entera y murió a los 94 años después de haber trabajado como campesino. Y le pongo como ejemplo a mi padre y se me ríe en la cara, mi hijo. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el ejemplo que está viendo. O sea, tú le dices a cualquiera de las personas que están viendo este programa, le hablan a sus hijos ahora mismo y le dicen, mira, tú tienes que estudiar, prepararte, ser una persona honesta, trabajar, mira a tu abuelo, mira a tu padre. Y lo que te va a decir, pero bueno, al favor, yo quiero ser rico a los 20, a los 21, a los 22, tener un jet. Así es, no nos ayudan. Mire, hemos conseguido la comunicación telefónica con Samuel Tapia, quien es reportero gráfico del diario digital Acento, quien recibió agresiones por lo menos a tres de sus miembros en el día de hoy. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Samuel. ¿Nos escuchas? Les escucho. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Samuel, tú fuiste uno de los reporteros gráficos agredidos en el día de hoy. Cuéntanos qué fue lo que pasó en tu caso. Bueno, de hecho, los reporteros gráficos con Camilo Cortés y Esteban Morales. Yo soy el reportero de la calle. Samuel. Sí, te escuchamos, Samuel. Cuéntanos lo que sucedió. Se cortó la comunicación, aparentemente. Cuando la restauren, nos avisan, por favor. Sí. Mientras tanto, vamos a ir trabajando con la comunicación con Gary, que Gary va a salir con nosotros. Lo que acabas de decir, Lisette, toca muchas fibras sensibles en el momento que te expresaste, te expresaste como una madre, como una dominicana, como una ciudadana responsable. Y mucha gente en casa se sintió identificada. Cómo se siente en este momento, cómo se pueden sentir, María José, Pedro, los dominicanos responsables, los que queremos hacer lo mejor por nuestro país. Y los que no queremos, los que no queremos que otros abusen, sigan abusando de nuestro pueblo. Porque no es solamente, ustedes son personas que han tenido posibilidades, han tenido educación, pero las consecuencias de la corrupción y de la impunidad las pagan sobre todo las personas que no tienen más recursos. Ciertamente. Exacto. ¿Cómo nos sentimos? Sí. En primer lugar, sin miedo, con valor. Y dispuestos a combatir la corrupción y la impunidad de este país hasta que el régimen de marcha atrás, hasta que la corrupción sea perseguida. Porque es lo que queremos los ciudadanos. Orden y paz. Y que se acabe la corrupción. Y siempre de manera pacífica, sin violencia. Ciertamente. De manera pacífica y sin violencia, como nos dice siempre. Como es lo que ustedes han manifestado. Y responderemos las agresiones con pacifismo. Mi pregunta es, independiente de todo, estábamos hablando de una actividad de un expresidente. Estamos en otro gobierno, con otras circunstancias, y con un presidente que dijo desde el inicio que iba a perseguir la corrupción. Con un procurador de la república, de este gobierno, que está iniciando seriamente un proceso de persecución contra la corrupción. ¿Cómo se sintieron en el día de hoy? Como si estuvieran en una dictadura o en la democracia que creemos que tenemos. Es una pregunta que todo el mundo se está haciendo. A mí me tocó vivir los finales de la era de Trujillo. Yo era un niño de nueve años. Vi cuando a mi padre se lo llevaron preso. Ese día yo perdí el miedo. Porque mi madre me dijo, ahora tú eres el hombre de la casa. Yo recuerdo ese momento. Y sé que los albores de una dictadura vienen cuando el reymen se está desplomando, cuando arrecia la violencia y cuando se acude al irrespeto de los derechos humanos. Como en el día de hoy. Como ha sido. Como en el día de hoy. Como en la protección para la población civil pacífica. Mira, tenemos la conexión con Gary Merson de Noticias S&N. Buenas noches, Gary. Hola, María Celia. Hola a todos. Hola, Gary. ¿Cómo estás? Bueno, tú has estado escuchando lo que hemos estado hablando. Lo anunciaste también. En el día de hoy ustedes van a hacer en el noticiero esta noche toda una, me imagino, una cobertura. Una despliegue de la cobertura que tuvieron de los eventos. ¿Qué nos puedes decir, Gary? Por supuesto, tenemos varios ángulos de esto. Desde que se inició la convocatoria, desde que empezó el incidente, donde ocurrieron las vejaciones, tenemos imágenes realmente deplorables. Es lo que se puede decir respecto a eso. Y cómo la comunidad internacional, o sea, a través de esas agencias, ya mencionaste a EFE, se hacen eco de lo que ocurre aquí en el país, que constituye definitivamente una vergüenza, que se muestren esas imágenes, como han ocurrido otros hechos aquí en República Dominicana, donde no quedamos muy bien parados, porque el sistema de democracia queda completamente cuestionable respecto a cuando ocurren estas vejaciones, a nosotros obstaculizándonos como prensa en nuestra labor. Imagínense qué puede suceder con ciudadanos que van simplemente a ejercer su libre derecho, a protestar contra algo que no lo conciben como viable para nuestra nación. Gary, Noticias de CNN pudo tomar fílmicas de lo que sucedió en el día de hoy. ¿Podemos ver algunas? Por supuesto, lo mostramos, señor director. Ahí, si pueden ver, pues, en pujones era prácticamente establecer un cerco alrededor de las personas que se iban a mostrar contrarias a las aspiraciones del presidente Fernández, contrarias a la corrupción, contrarias a las conocidas acusaciones que se saben sobre su gobierno y sobre los funcionarios que le acompañaban y él como figura principal. Y fíjate cómo aconteció todo, impedir la entrada, pero además retirarles, despojarles de sus herramientas de trabajo. Porque no consideraban que debían estar presentes. Esa es una de las consecuencias también del retraso en la aprobación de la ley de partidos que tiene más de 10 años engavetada y que nos permite que todos los años sean años preelectorales. Así es como se engaveta todo en el sistema de justicia, como se engaveta las promesas que se hacen en campaña, como se engaveta todo aquí. Esos son los reporteros de acento, esos eran los reporteros de acento agredidos. Gary, nos podemos dar cuenta, y ustedes con todas esas imágenes que van a mostrar esta noche, van a ser lo evidente ante toda la población, que habían personas que fueron con la intención de manifestarse, de expresar lo que sentían, de decir, no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo aquí, con la promoción de esta persona, de forma pacífica. Y había un grupo de personas, todos identificados con gorras y con banderas moradas y con... Había de todo dentro de ese grupo, porque yo... Con chalecos antibalas puestos, ¿eh? Con chalecos antibalas. O sea, yo vi, y es lo que quiero saber, y ustedes me corroboren, yo vi personas sencillas, humildes, de estas personas que van a buscar, que se les paga o se les invita o no sé, y luego vi gente que fueron a impedir cualquier tipo de manifestación en contra como las que vivió el expresidente en Nueva York. Incluso coronaban todo esto diciendo, esto no es Nueva York. A una de nuestras compañeras de trabajo le dijeron, esto no es Nueva York, aquí te matamos y no pasa nada. Ese tipo de amenazas, cosas que tú también escuchaste. Yo estaba con tu compañera. Tú estabas con él. Una de las personas, a ella fue a la que le cogieron el celular y se lo estrellaron. Exacto. Gracias a Dios que tenía muy buen forro. Y le dijeron, como estrellamos ese celular, te picoteamos a ti y no nos pasa nada. Textualmente. Ahora, Gary, Gary, volviendo a Gary, que lo tenemos aquí con nosotros, te referías también al despliegue que ha dado la prensa internacional a lo que ha sucedido hoy, que parece de una torpeza enorme, no solamente el hecho criminal de agredir personas, sino que el evento en sí se ha visto empañado precisamente por la agresión a los periodistas y a los manifestantes y de eso se ha hecho eco la prensa internacional. Por supuesto. Es para establecer críticas a la República Dominicana. No es la primera vez que ven cosas desafortunadas en elecciones primarias, en las elecciones generales que acontecen aquí en el país. Y en cosas como esta, manifestaciones de campaña también, que no nos dejan mal parados, ya les decía. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los agredidos. Ya ustedes estaban tratando de hacer comunicación con acento, pero esta noche les vamos a mostrar las impresiones de Camilo Cortés y Esteban Morales, que son de acento, además de Neemías Albino, de Diario Libre, que nos dio su impresión justo después de ser agredido y de cojarse de sus cámaras. Muchísimas gracias Gary, todo eso lo verán a las 10 de la noche en Noticias S.I.N. Gracias por participar con nosotros. Ahora Gary estará participando con cierta frecuencia en nuestro segmento en La Diana, en nuestros temas de actualidad. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno señores, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje ha estado claro. La gente aquí está escribiéndonos. La gente dice Ramón Monción, el pueblo los conoce muy bien, aún siendo pocos, por eso sus acciones están desacreditadas. Aquí Ricardo Ripoll nos dice lo de las gorras amarillas, no tenían identificación y manejaban a los paleros. Ricardo Ripoll, que estuvo ahí también, es una de las personas que estuvo ahí, manda fotografías, si entran en nuestro usuario de Twitter, en Mariacela, ahí pueden ver fotografías también que nos están mandando los amigos. Todo el mundo criticando lo que ha pasado, el pueblo está indignado. Una última palabra, porque ya nos tenemos que ir. Bueno, yo solamente quisiera exhortar, porque cuando uno está en esa protesta, lo que más me ha impresionado es lo que tú estabas diciendo, de el vacío que hay en los ojos de las personas sencillas, que se deja utilizar. No nos cansemos de hablar, no nos cansemos de educar, de decirle a la gente que se puede, que este es un país que puede echar para adelante, que puede hacer las cosas bien. Vamos a seguir hablando para que la gente entienda algún día, algún día que entienda. Algún día. Y lo último que yo voy a decir al expresidente Leónel Fernández, hubiese sido muchísimo mejor que hubiese gente que hubiera dicho o que hubiera escrito en sus pancartas cosas similares a las que le dijeron en Nueva York que lo que hoy presenciamos, porque nadie cree que estas personas actuaron sin su conocimiento o quizás incluso su consentimiento, señor expresidente Leónel Fernández. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, nos vamos.